¡Hola! Soy Lynn Torres y hoy voy a enseñarles 5 formas de usar gel de colores en fotografía de estudio. Hay muchísimas formas de que puedes incorporar los gel de colores en tu fotografía, yo voy a estar compartiendo mis favoritos, y eso son usarlos con mi luz principal como luz posterior, coloreando un fondo como accesorio y también mezclando dos colores. Empecemos añadiendo color a nuestra luz principal, así el color cubrirá a nuestra modelo completamente. Estaré utilizando un reflector para crear una luz fuerte, para así enseñar la intensidad del color rosa. En adición, colocaré otra luz en la parte posterior para darle a la imagen más dimensión y separar a la modelo del fondo. Otra técnica favorita es mezclar colores. Para este próximo efecto, voy a dejar la luz con el reflector y gel rosa en la misma posición. Y entonces añadiré una segunda luz con un reflector y un gel azul en el lado opuesto. Ambas luces tienen la misma intensidad, pero dependiendo de los tipos de gel que estén utilizando, pueden ajustar al gusto. Una forma muy conveniente de usar los gels es para darle un color específico al fondo. Esta es una buenísima manera de añadirle color deseado a un fondo sin tener que invertir en diferentes rollos de papel. Para crear este efecto, coloca la luz con el reflector y el color deseado apuntando hacia un fondo blanco. Separa tu monedero del fondo y utiliza otra luz con el modificador deseado como tu luz principal. Estoy usando una luz sin modificador porque quiero una luz más intensa. Asegúrate de que la luz no llegue al fondo y puedes utilizar unas rejillas de luz si las quieres controlar mejor. Próximo, podemos añadir color a tu luz posterior. Estoy usando un gel color amarillo y el fondo azul porque quiero que la luz y el color lleguen al fondo, creando un filtro graduado entre el azul y el amarillo. Pero si deseas evitar que la luz se refleje en el fondo, puedes ajustar la posición. Para mi luz principal, estoy usando un octa pequeño y difuminado. Esta última técnica es mi favorita. Si no quieres seguir las reglas, una forma de usar los gels es como accesorio delante de tu lente. Coloca las luces como desees y experimenta color gels en muchísimas otras formas que no requiere colocarlas solamente al frente de un reflector. Hoy estoy utilizando el gel como filtro en un color y luego mezclando varios mientras los voy moviendo para cambiar la forma. Definitivamente la superficie tan flexible del gel lo hace increíblemente versátil. Como les mencioné, hay posibilidades infinitas en lo que pueden hacer con gels de colores. Así que tomen estas técnicas y creen sus propios efectos. Y saben que pueden encontrar estos gels en adorama.com. Así que gracias por ver este video. Recuerden de suscribirse a Dorama TV para ver videos como estos. Y si les gustó el video y se sintieron inspirados, denos un like, déjenos un comment y síganme en las redes sociales. Soy Elaine Torres y voy a hablar con ustedes pronto.